Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, como ya saben, vamos a comenzar el día de hoy con la primera semana, con la semana número uno del segundo trimestre, y vamos a comenzar con el tema de reducción al primer cuadrante. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar, ya que este tema, digamos, que lo hemos visto, o sea, como de repente ustedes ya lo han visto, ¿no? En los años pasados que han llevado el curso, y tienen una breve idea de que consiste reducir el primer cuadrante. ¿Cuál es el objetivo de la reducción al primer cuadrante? Lo ideal, o la razón por la que se hace, es porque nosotros conocemos los triángulos notables, ¿no es así? Entonces, como los triángulos notables están en el primer cuadrante, por ejemplo, de 30 a 60, o el de 45 grados, entonces, todos esos ángulos súper grandes, lo pasamos al primer cuadrante, o sea, ángulos menores de 90 grados, ¿no? Nosotros ya sabemos que es el primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, vamos a ver la definición, ¿y en qué consiste? Miren, una razón trigonométrica de un ángulo alfa que no sea agudo, se puede transformar a una razón trigonométrica de un beta agudo. O sea, podemos pasar de un ángulo obtuso, ¿no?, a un ángulo agudo, o de repente un ángulo que sea mayor que 360 grados a un ángulo agudo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo se puede hacer, porque hay distintos casos, no solamente hay un caso, hay muchos casos. Entonces, vamos a comenzar con el primer caso, para recordar. Ángulos positivos mayores que 90 grados, pero menores que 360 grados. O sea, estamos hablando desde acá hasta acá. Todos estos ángulos que estén por aquí, que están entre 90, mayores de 90, y menores que 360, van a cumplir con esta condición. ¿Qué sería? Que cuando teta está en el segundo cuadrante, o sea, aquí, ¿no? ¿Qué pasaría? Dicen que la razón trigonométrica de teta, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la razón trigonométrica de 180 grados menos teta, ¿no? Dependiendo, puede ser positivo o negativo. ¿No es así? ¿Por qué se le resta menos 180? Porque puedes trabajarlo de esa manera para verlo a un ángulo agudo, ¿no? Lo vuelves a un ángulo agudo de esa manera. En ese plan, básicamente. Lo mismo acá, pero en este caso es distinto, ¿no? Si teta pertenece al tercer cuadrante, la razón trigonométrica de teta va a ser igual a razón trigonométrica de teta menos 180 grados. Y por último, si teta pertenece al cuarto cuadrante, tendrías que restarlo 360 grados menos teta, y ser igual a la razón trigonométrica de teta. Vamos a ver unos ejemplitos a ver para entender en qué consiste esto. Por ejemplo, seno de 120 grados es igual a ¿quién? Es igual a 180 menos 120 grados. O sea, es igual a seno de 60 grados, porque esto es igual a la resta, ¿no? La diferencia. O también se puede decir de otra forma, ¿no? Podemos decir así, que 120 grados a qué es igual? Es igual a 180 grados menos 60 grados. ¿No? Y esto que es igual, es igual a seno de 60 grados. Esta es otra manera de hacerlo, ¿no? Como les dije acá, son criterios que cumplen las condiciones que ustedes están viendo acá. ¿No? Entonces, estamos simplemente aplicando para que el teta se esté usando, ¿no? Así que, entonces, como está en el segundo cuadrante, ¿qué sucede? El seno, ¿qué es? Positivo, ¿no? ¿Se acuerdan? En el primer cuadrante, todos son positivos. Segundo cuadrante, seno y cosecante. Tercer cuadrante, tangético y tangente. Cuarto cuadrante, solamente el coseno y la secante. Entonces, como acá está en el segundo cuadrante, que es 120 grados. No, 120 grados está acá. Entonces, sería positivo. Porque el seno es positivo. Simplemente sería más y sería entonces seno de 60 grados. ¿Cuánto es seno de 60 grados? La raíz de 3 medios. Por lo tanto, seno de 120 grados, ¿a qué es igual? La raíz de 3 medios. Entonces, ya comenzamos con una primera demostración. Ahora seguiríamos con otra, ¿no? Que sería, por ejemplo, tangente de 240 grados. Decimos, ah, 240 grados sería menos 180 grados. ¿No es así? Que también nos restaríamos, ¿no? 240 menos 180 es igual a tangente de 60. Y, entonces, ¿por qué sale tangente de 60? Porque cumple esta condición de acá. ¿No? Cuando teta pertenece a teta de cuadrante, se hace de esta manera. Ahora, también hay otra condición. Que puede ser que la tangente de 240, que es igual a 180, más 60. ¿No? Y esa que es igual, esta es igual a tangente de 60 grados. Entonces, también se puede hacer de esa manera. Sale lo mismo. Ahora, ¿la tangente es positiva en 3 cuadrante? Claro. ¿No? ¿Por qué está en 3 cuadrante? Porque es 240 grados. Entonces, sería positivo. Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Está bien? Cualquiera de las dos formas está muy bien. Y al final decimos, ¿cuántas tangentes de 60? También dije 3. Entonces, ¿cuánto vale la tangente de 240 grados? Ahí dije 3. ¿Listo? Seguimos. En el caso del siguiente, sería 300 grados. 300 grados sería igual a 360 grados menos 300 grados. Por lo tanto, sería tangente de 60, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, tangente es negativa en el cuadrado cuadrante. Entonces, sería menos. Y sería menos tangente de 60. Entonces, decimos tangente de 60 de raíz de 3. O sea, menor de 3. ¿Cuánto vale la tangente de 360 grados? Menor de 3. Y así sucesivamente con los siguientes casos o los siguientes ejemplos que hay. ¿Está bien? Luego ya se repiten los ejemplos. Así que ustedes ya lo pueden analizar. ¿Está bien? Esta es una manera o son propiedades que cumplen. Así es que los pueden usar. Entonces, cuando a veces quieran hacer transformaciones, también lo pueden hacer de esta manera. ¿No? O de esas tres formas. Ese es uno de los casos. Vamos a seguir con los siguientes casos. Bueno, vamos a aprender más casos de los que ustedes ya saben. Por ejemplo, cuando los ángulos son mayores que 360 grados, ¿qué sucede? Hay que hacer una pequeña división. ¿Para qué? Para poder identificar, para convencer si se puede dividir o no se puede dividir entre 360 grados. ¿No? Entonces, lo primero que vamos a plantear es esto. ¿Qué pasaría si te dicen seno de 1500 grados, por ejemplo? ¿Cómo lo tengo que hacer? Como es un número que supera los 360 grados, lo dividimos entre 360 grados y te queda 4, multiplicando con 340, te sobra 60 grados. Como te sobra 60 grados, este residuo que queda, al final vas a trabajar con esto. O sea, va a ser el seno de 60 grados. ¿Pero por qué es así? ¿Por qué eso es así? 1500 grados es igual. Es igual a seno de 4 por 360 grados más 70 grados. ¿No? Básicamente es eso. Esta división se vuelve como esta multiplicación más suma y quedaría de esta manera. ¿Y ustedes se acuerdan de la propiedad que hicimos la clase pasada? Cuando era una multiplicación de 360 grados, se iba, ¿no? Y simplemente quedaba 0 de 60 grados. Por eso ya ustedes de frente, y esto propia no necesita ni siquiera que la piensen, no dividan entre 360 grados y el residuo, trabajen con eso. Ahora, seno de 60 grados, como siempre va a quedar supuestamente en el primer cuadrante, ya que has dado ¿cuántas vueltas? Es 4, ¿no? O sea, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Hasta acá. Pero luego 60 grados más, o sea, por acá está, o sea, está en el primer cuadrante. Por esa razón el seno es positivo, ¿no? Por eso no le ponen activo. Tengan mucho cuidado, eso sí, a qué residuos les queden. Entonces, en el seno de 60, ¿cuánto es? Raí de 3 medios. Por lo tanto, seno de 1500 grados es raí de 3 medios. ¿Está bien? Entonces, es una condición que cumple en este caso. Un ejemplo más, coseno de 1200 grados. A ver, coseno de 1200 sería 1200 grados entre 360 grados, lo dividimos, por 3, 1080, te queda 120 grados. Ahora, ¿qué sería igual entonces a coseno de 120 grados, no? Coseno de 1200 es igual a coseno de 120 grados. Ahora, en esta parte tiene que tener cuidado, porque cuando hagan su reducción al primer cuadrante, tiene que tener en claro que esto está en qué? En el segundo, en el segundo cuadrante, ¿no? Está en el segundo cuadrante. Entonces, como está en el segundo cuadrante, ¿el coseno es positivo ahí? No. Como el coseno no es positivo, entonces sería negativo. No sé si. Entonces, acá sería negativo. Nada más. Luego aplica su fórmula, ¿no? Que esto es igual a qué? A coseno de 180 grados menos 120 grados, que sería igual a menos coseno de 60 grados. ¿Cuánto es coseno de 60 grados? Un medio. O sea, menos un, menos un medio. ¿Cuánto vale el coseno de 1200 grados? Menos un medio. ¿Sí? O de repente ustedes se lo hacen así, ¿no? Pero de repente es coseno de 180 menos 60. A mí me han enseñado así. También. Eso también estaría bien. ¿No? De las dos formas. Esto sería igual a qué? A coseno de 60, ¿no? Coseno de 60 grados. Y acá sería negativo porque está en el segundo cuadro. El coseno. Coseno de negativo es. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas está bien. Ahora, sigamos. Ángulos negativos. En el caso de ángulos negativos, vamos a tener propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Cuando los ángulos que estén adentro son negativos, tienen la posibilidad de salir o a ser absorbidos cuando están en razones trigonométricas. Ahora, recuerden algo. Solamente la razón trigonométrica que absorbe al ángulo negativo es el coseno y la secante. Por ejemplo, fíjense bien acá. Coseno de un ángulo menos teta, ¿a qué es igual? A coseno de teta. O sea, este negativo el coseno lo absorbe. ¿Está bien? Lo absorbe. Esa es una propiedad que ya más adelante se va a explicar. Y que la secante, como es inversa, también la absorbe en el ángulo negativo. Y se vuelve a secar de teta. En cambio, los demás no absorben. El menos sale afuera, obligatoriamente. ¿No? Tangente menos teta también sale afuera el menos. Consecante menos teta también sale afuera el menos. Y la cotangente es lo mismo. ¿Sabes? Por ejemplo, coseno de menos 60 grados, ¿a qué es igual? Como es coseno de un ángulo negativo, lo absorbe su negativo. Sería entonces igual a coseno de 60 grados, que sería igual a 1 medio. ¿Te das cuenta? No es negativo. Seno de menos 30 grados, muy distinto. No. Es el seno, por lo tanto, el menos sale. Entonces sería menos seno de 30 grados, que sería igual a menos 1 medio. Ahora, tangente menos 45, tangente no absorbe, por lo tanto, el negativo sale afuera. Entonces sería menos tangente de 45 grados, que es igual a qué? A menos. Entonces, es una propiedad muy importante, porque más adelante le va a servir para poder resolver los ejercicios. ¿Está bien? A ver, algo adicional que les voy a dar, algo adicional que les puedo dar, son estas propiedades, ¿no? Que cuando la tangente, no digo, cuando la razón fibrométrica, de repente se la han enseñado a ustedes, no lo sé, de 180 grados, más menos teta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a más menos la razón fibrométrica de teta, ¿no? ¿No es así? Pues esa es otra propiedad también, ¿no? Esa es otra propiedad. Entonces, es muy similar a la que hemos visto el día de hoy. Muy similar, pero ahí se las dejo. ¿Sabes? Por ejemplo, ¿no? Si te dicen, hay una razón fibrométrica de 120 grados. ¿No? Entonces, no digo el, a ver, la tangente de 120 grados. Entonces, simplemente dices, ah, entonces esto es igual a tangente de 180 grados menos 60 grados. ¿No? Y esto al final queda tangente de 60, de 60 grados. Pero la tangente es negativa en el segundo cuadrado, entonces sería menos. ¿No? Siempre tengan en la referencia eso, cuando hagan su reversión al primer cuadrante, tengan siempre esa referencia, tengan siempre esa referencia, por favor. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo por la parte teórica. Vamos a comenzar con los ejercicios. Ahora ya no va a haber tarea. Va a haber ahora solamente examen oral y la práctica, ¿no? La práctica más el examen oral va a ser dos notas. Así es que, espero que lo respondan bien en el segundo cuadrante, ¿no? A ver, ahora tienen que explicar los ejercicios, ¿no? Tienen que explicar los ejercicios. Así es que vamos a comenzar con los secretarios de la práctica. Y tienen que explicar cada ejercicio, más o menos, tiene que hacer una breve explicación de qué se ha hecho, ¿no? Para poder hacer los ejercicios. Son ocho ejercicios, como siempre. Así es que vamos a plantearlos de ahora en adelante. A ver, comencemos. Primer ejercicio. Me dice, uno, calcular L, que es igual a tangente de menos 120 grados, por el coseno de menos 300 grados. Entonces, hay que recorrer las propiedades. Todos que cuando son ángulos negativos, y su razón periodométrica en algunos casos absorbe, en otros no. El coseno es el único que absorbe y la secante, ¿no? Entonces, ¿la tangente absorbe? No, por lo tanto, sería menos tangente de 120 grados. Como ustedes ya saben, yo le pongo Tg a mi tangente, ¿no? Si ustedes le ponen tan importa, es lo mismo. O sea, por el coseno de menos 300 grados. Espérate. Pero, coseno. Al coseno de un ángulo negativo, la absorbe. Por lo tanto, sería solamente coseno de 300 grados. El siguiente paso que podemos hacer sería reducir el primer cuadrante. Para poder resolverlo. Entonces, es fácil. Decimos, L va a ser igual a 120 grados, que es igual a 180 menos 120. O, si deseas, también puedes volverlo a 180 grados menos 60. ¿No? Como deseas. Cualquiera de los dos está bien, como les digo. Y de acá puedes deducir que esta es tangente de 60, ¿no? Por el coseno de 300 grados, que sería igual a 360 grados menos 60. Entonces, ¿esto acá qué es igual? Este es igual a menos tangente de 60 grados. Ahora, espérate. La tangente en el segundo cuadrante, que es igual. Es negativo, ¿no? Es negativo. Porque 120 grados es negativo. Por lo tanto, acá sería menos tangente. Y acá le pongo un paréntesis. ¿Por qué? Porque acá hay un menos afuera. Por el coseno de 60 grados, ¿no? Pero, espérate. 300 grados es positivo, ¿en dónde? ¿En dónde está 300 grados? 300 grados está en el cuarto cuadrante. ¿En el cuarto cuadrante es positivo? Claro, ¿no? Entonces, está bien. Entonces, sería más. No hay ningún problema. Sigamos. Menos por menos, más, ¿no? Entonces, acá quedaría más. ¿Y cuánto es la tangente de 60? La tangente de 60 sería raíz de 3, ¿no? Raíz de 3 por coseno de 60 sería 1 medio. Raíz de 3 por 1 medio sería raíz de 3. ¿Cuánto vale L? L vale raíz de 3. ¿Cómo pueden explicarme? Algo sencillo, ¿no? No sé, acá van a poner no absorbe. Absorbe, ¿no? Algo así me pueden poner. Absorbe el ángulo. No, acá y acá no absorbe el ángulo. Digo, el signo, ¿no? El signo negativo. Acá me pueden poner reducción al primer cuadrante. Reducción al primer cuadrante. Acá me ponen coseno positivo. Trángete negativo en el tercer cuadrante. Segundo cuadrante. Cuarto cuadrante. No sé. Ustedes ya saben. ¿Saben? Ustedes ya pueden poner eso. Como una breve explicación. No les pido que crean mucho. Simplemente pongo una flechita de repente. Bien. Esto está en el cuarto cuadrante. ¿No? Coseno negativo. Coseno positivo. ¿No? Algo así. Tercer cuadrante. O segundo cuadrante. Agente negativo. Algo así. Y listo. Es una breve explicación que pueden ver. Muy bien. Problema número dos. Esto lo voy a borrar. La respuesta es en la red de tres medios. Entonces ahí lo marco. Esto lo voy a borrar porque por falta de espacio. Falta de espacio. Lo borro. A ver. Sigamos. El ejercicio número dos que ella ve. Es igual a coseno de 240 grados. Seno de 150 grados. Menos tangente de 217 grados. Sobre tangente de 120 grados. Menos la tangente de menos 30. Menos el seno de 300 grados. Entonces vamos a aplicar a ver. Paso por paso. A ver. Es igual a coseno de 240 grados. Que sería. A ver. Vamos a pasar al primer cuadro. 240 grados es igual a 180 más 60. 180 grados. Más 60 grados. Ahí está. Ahora. Eso lo vamos a borrar siempre en el cuadrante. Pero vamos a hacerlo todo junto. Todo junto. Para no estar separando ahí. Uno por uno. Seno de 150 grados es igual. Más. Seno. De 180. Menos 30 grados. O si tú quieres también lo puedes poner. 180 menos 150 grados. Como desees. ¿Está bien? Como desees. Menos tangente de 217 grados. Sería 180. Más 37 grados. ¿No? Luego vamos a ver si son negativos o no. A ver. Vamos a ver ahora si son negativos o no. Aún no lo estoy reduciendo el primer cuadrante. Cuando da la reducción. Recién se pone si es negativo o positivo. Por si acaso. Ahora abajo. Tangente de 120. Ya pues sabemos que es tangente de 180 menos 60. Y en el otro caso sale. A ver. Acá hay un negativo. Mira. Menos cotangente de menos 30 grados. Entonces acá hay menos. Y acá dice cotangente menos 30. ¿Cotangente puede absorber el ángulo negativo? No. Por lo tanto el negativo sale. O sea sería menos cotangente de 30 grados. Para este caso 30 grados es el primer cuadrante. Así que no hay que hacer reducción ni nada de eso. Por último tenemos el menos seno de 300 grados. Que sería. Menos seno de 360 grados. Menos 60 grados. Entonces está sencillo hasta ahí. Está facilito. Ahora. Luego vamos a empezar con la reducción al primer cuadrante. ¿No? Que es la parte más sencilla. A ver. Acá me queda coseno de 60 grados. Pero espérate. ¿En qué cuadrante está 240 grados? 240 grados está en el tercer cuadrante. ¿No? Ya que este es 0, 90, 180. Y de acá hasta acá es 270. Por lo tanto 240 está en el tercer cuadrante. ¿Coseno es positivo en el tercer cuadrante? No. Por lo tanto es negativo. Entonces sería. Menos. Ahí está. Más. Ahora. El seno de 30 grados. Te queda acá seno de 30 grados. Te queda seno de 30 grados. Entonces lo que podemos hacer acá sería. Profesión es positivo en el segundo cuadrante porque este es 150 grados, ¿no? ¿Verdad? Este es 150 grados. Entonces 50, 150, ¿es positivo en el segundo cuadrante? Sí. Por lo tanto sería más. Entonces lo dejamos ahí en más, ¿no? Lo dejamos ahí en más. Listo. Sigamos. Menos tangente de 37 grados. Ahora. La tangente. ¿Dónde está? 217 grados. ¿Dónde está? Tangente es positivo en el tercer cuadrante. Sí, ¿no? 217 es tangente del tercer cuadrante. Por lo tanto sería positivo. Entonces sería menos tangente de 37 grados. Entonces así lo dejamos. Por último lo de abajo, ¿no? Abajo sería tangente de 120, que sería tangente de 60, haciendo la reducción. ¿Tangente es positivo en el segundo cuadrante? No, ¿no? O sea, sería menos. Seguimos. Acá simplemente menos por menos más, más por tangente de 30. Y después sería acá. Seno de 60 grados, ¿no? Sería menos seno de 60 grados. Ahora, pero espérate. 300 grados está en el tercer cuadrante. Digo, en el cuarto. ¿C no es positivo en el cuarto cuadrante? No. Por lo tanto sería negativo. Por último decimos, vamos a resolver ya pues esto. Eso que está un poquito más sencillo. ¿No? Vamos a resolver entonces y sale al toque. ¿Cuánto es menos coseno de 60? Menos coseno de 60 es igual a... Coseno de 60 es un medio. O sea, sería menos un medio. ¿No? Más seno de 30. Seno de 30 es más un medio. Mira. Menos tangente de 37 grados. Tangente de 37 grados es igual a 3. 3 cuartos. O sea, menos 3 cuartos. Sigamos. Abajo que sería menos tangente de 60 sería menos raíz de 3. ¿Cuánto es cuartos tangente de 30? Más raíz de 3. Luego sería menos por menos más seno de 60. ¿Cuánto es seno de 60? Sería raíz de 3. Medios. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es que se ligara. Arrastrar, ¿no? Mira. Menos un medio más un medio. Cero. Abajo. Menos raíz de 3 más raíz de 3. Cero. Entonces, ¿qué te va a quedar? Entonces, vamos a borrar esto acá de arribita. Venga. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a trabajar con lo que nos ha quedado. Trabajamos con todo esto. Y sería igual a E es igual a menos 3 cuartos menos 3 cuartos sobre raíz de 3 medios. ¿Está bien? Y acá se hace en extremos por medio, ¿no? Esta división. Sería 3 por 2 sobre 4 por raíz de 3. ¿No? Extremos por medios. División de fracciones. Entonces, 3 por 2, 6. Abajo, 4 por raíz de 3. 4 por raíz de 3. Y no te olvides del negativo, ¿no? Que sería menos. Sería menos 6 sobre 4 por raíz de 3. Ahora, esto lo podemos simplificar. Lo podemos sacar la mitad. La mitad. Que daría 2. Que daría 3. Por lo tanto, ¿qué queda? Menos 3 sobre 2 raíz de 3. Lo que podemos hacer acá, ¿qué cosa es? Racionalizar, ¿no? Entonces, multiplicamos por la raíz de abajo, que sería raíz de 3. Arriba. Y por raíz de 3 abajo, ¿no? Estamos racionalizando. De tal manera que arriba, ¿qué te queda? Menos 3 raíz de 3. Sobre y abajo, raíz de 3 por raíz de 3. 3, ¿no? O sea, 2 por 3 te queda. Luego, ese 3 lo simplifico. Tercio, tercio. ¿Qué te queda? ¿Qué vale? Menos raíz de 3. Raíz de 3 menos, ¿no? Esa sería la respuesta para esa pregunta, ¿no? Está un poquito... Baja que me lo está explicando one by one, ¿no? ¿Por acá? Se entiende. Entonces, ahí un poco me señalan, por favor. Este... ¿Qué cuadrante estaba? ¿No? Cada uno en qué cuadrante. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Algo así. ¿Está bien? Me señalan para saber de qué. Eso es como una breve explicación. Aproximadamente. ¿Está bien? Entonces, tienen que hacer una explicación coherente. Por favor. Ah, no escriban mucho. Si no señalan, ¿no? Dirán, esto está en el segundo cuadrante y es negativo. Nuevamente, paréntesis negativo. Porque es el seno. Esto de acá... Ah, no. Acá es positivo, digo. Acá es positivo. Esto de acá está en el segundo cuadrante. No, en el tercero. Como es el coseno, es negativo. ¿No? Algo así. ¿Está bien? Ya lo he explicado en todo el trayecto. Supongo que ya, más o menos, ustedes lo irán haciendo así. Listo. Problema número 3. A ver. Miren, si estamos en el 3. El problema número 3, ¿qué nos dice? Dice, si coseno de 20, 20 grados es igual a A. ¿A qué es igual P? Sabemos que P es igual a coseno de 200 grados por el seno de 290 grados. A ver, en este tipo de ejercicio lo que tienes que hacer es reducción en el primer cuadrante, dándole forma a esta expresión de acá. O sea, que tenga un 20 grados. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, lo que podemos hacer es aplicar algo nuevo. Aunque, creo que ahorita no debería usarlo. Pero lo voy a usar. O mejor no. No, mejor no. Mejor no. No se preocupe. Mejor no lo uso. Vamos a usar lo que hemos aprendido nomás en esta parte. Miren. Vamos a pasar al primer cuadrante el primer caso. ¿Qué sería? Esto de acá es coseno de 200 grados. O sea, vamos a pasar al primer cuadrante. Sería coseno de 180 más 20. Mira, estoy formando el 20 grados. Entonces, ahí estoy haciendo la reducción del primer cuadrante. Luego, por el seno de 290 grados, que sería 360 grados menos 70. Ahora, profe, pero 70 no es 20. No te preocupes. Ahorita vamos a transformarlo. Mira. Primero hay que hacer la reducción al primer cuadrante. ¿No? Tú ya me señalas en qué cuadrante está cada uno. ¿No? Esto está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿no? O no. No, no. En el tercero. Está en el tercero. 200 grados está en el tercero. ¿Coseno es positivo en el tercer cuadrante? No, no. Negativo. Entonces, sería menos. ¿Coseno de qué? De 20 grados. Ahí está. Entonces, ahí lo dejamos por. Ahora, seno de 290, ¿no? 290 grados en qué está. Está en el cuarto cuadrante. Como está en el cuarto cuadrante, ¿el seno es positivo ahí? No, no. Negativo. Entonces, sería menos seno de 72. Ya, profe. O sea, al final me queda menos por menos, más. Y me queda que te es igual a coseno de 20 por seno de 72. Bueno, profe, pero creo que eso lo he visto. ¿Se acuerdan de las propiedades que hemos visto hace un mes pasado? Le dije que el seno de alfa es igual al coseno de beta cuando? ¿Se acuerdan de esa propiedad cuando alfa más beta es igual a 90 grados. O sea, el seno de alfa puede ser igual al coseno de beta cuando alfa más beta sean 90 grados. Una consulta. Seno de 70 grados, ¿a qué puede ser igual? Seno de 70 puede ser igual a coseno de quién? De 20 grados. ¿No? Entonces, ¿esto de acá lo puede igualar a coseno de 20 grados? Sí. Entonces, por esa propiedad, puedo decir que el seno de 70 grados es igual a coseno de 20 grados. ¿Te das cuenta? ¿Y ahí qué quedaría? Coseno de 20 grados por coseno de 20 grados sería coseno al cuadrado de 20 grados. ¿Y por qué he estado hallando esto? Porque yo sé que el coseno de 20 vale A. O sea, esto sería igual al cuadrado. ¿Cuánto vale P? P vale A al cuadrado. A al cuadrado. Ahí está. Más que nada, esto también te dije explicar. La reducción que se... Bueno, no se llama reducción. No, tenía otro nombre, si no me equivoco. A ver, ahora sí, ¿ah, bien? Me lo explican, por favor, la reducción del primer cuadrante que se hizo acá. ¿En qué cuadrante está? ¿No? Por favor. Entonces, una breve explicación para que, más o menos, se ubiquen en lo que están haciendo. Ahora, problema número 4. En el caso del problema número 4, ¿qué me dicen? A veces, simplificar. Me dicen el valor de E y me están dando una división. Entonces, a ver, profe, ¿cómo lo hago? Muy parecido al ejercicio pasado, al ejercicio número 2, ¿no? Primero vamos a hacer su reducción al primer cuadrante. Pero antes, tenense cuenta de algo. Esto de acá, es seno de menos 120 grados. O sea, es un ángulo negativo. Por lo tanto, el seno absorbe, no. O sea, sería por eso, menos seno de 120 grados. Entonces, lo siguiente, ¿cuál sería? Lo siguiente sería... Lo siguiente sería el coseno de menos 210 grados. Que sería, profe, el coseno de un negativo, al coseno se absorbe. Por lo tanto, sería el coseno de 210 grados. ¿Sabes? Sería el coseno de 210 grados más... Ahora, profe, la secante de un ángulo negativo. La secante también absorbe. Por lo tanto, sería el secante de 300 grados. ¿No? Todo bien hasta ahí. Y abajito, lo mismo, ¿no? Mire, el tangente de un negativo. Tangente no absorbe, profe. Por lo tanto, sería menos tangente de 135 grados. Luego, secante, profe, de un negativo absorbe. Sí absorbe. Por lo tanto, sería secante de 225 grados. Y, por último, secante de menos 315, secante absorbe. Es decir, secante de 360 grados. O sea, sí en orden, ¿no? Para que no estén, este, siendo profe. No lo haga muy rápido. Bueno, yo podría hacer ya la reducción, ahorita mismo. Pero, la idea no es esa. Sino que hacerlo paso a paso para que se entienda. A ver, vamos a hacer la reducción al primer cuadrante de todos. Seno de 120 grados es igual a quién? A seno de 180 menos 60. Vamos a hacerlo paso a paso, como les digo. Por el coseno de 210, que sería coseno de 180 más 30, ¿no? Tienes que buscar siempre el número que esté más cercano, ¿no? A 280 más 30, ¿no? Y, por el último caso, sería más secante de 300 grados. Pero esto de acá, el más cercano es 360. Por lo tanto, sería 360 grados menos 60 grados, ¿no? Ahí está. Sobre menos tangente de 135, que sería menos tangente de 180 grados menos 45 grados. Más secante de 180 grados más 45 grados, ¿no? 180 grados más 45 grados, te da 225. Más secante de 360 grados menos 45 grados. ¿Ve? Entonces, esa sería la explicación de la reducción de cada uno de ellos. Entonces, ¿sí? Entonces, ya esto lo voy a borrar, ¿no? Porque no tengo mucho espacio. Lo borro. Esto lo dejo acá nomás. Y lo voy a poner acá arribita para hacer la reducción al primer cuadrante, ¿sí? Algo rápido nomás. Decimos, a ver, profe. 120 grados, ¿en qué está? Primer cuadrante, segundo. 120 grados está en el segundo cuadrante. ¿Seno es positivo ahí? Sí. Por lo tanto, el menos baja. Y sería menos seno, ¿de quién? De 60 grados. Listo, sigamos por el coseno de 210. ¿210 está en el segundo? No, está en el tercer cuadrante. Como está en el tercer cuadrante, coseno es positivo en el tercer cuadrante. No, es menos. Entonces, o sea, menos coseno de quién? De 30 grados. Listo. Sigamos. Más secante de 300 grados. 300 grados está en el cuarto cuadrante. ¿Secante es positivo en el cuarto cuadrante? Claro. Por lo tanto, quedaría como positivo secante de quién? De 60 grados. Ahí queda, 60 grados. Luego, abajito, sería menos tangente de 135. Pero la tangente de 135, 135 está en el segundo cuadrante. Tangente es positivo en el segundo cuadrante, no es negativo. Por lo tanto, esto sería menos tangente. Menos tangente de quién? De 45. Como el 135 es negativo, con la tangente, entonces va a su menos. Sigamos más secante de 225. A ver, 225 grados es positivo la secante en el tercer cuadrante, porque 225 está en el tercer cuadrante. ¿Es positivo en la secante? No, negativo. Por lo tanto, sería menos, ¿no? Acá le pones menos. Más por menos, menos. Bueno, listo. Sería menos secante de qué? De 45 grados. Por último, te queda la secante de 315. La secante de 315 grados está en el cuarto cuadrante. Secante es positivo, pues, ¿no? En el cuarto cuadrante. ¿No? Secante es positivo. Esto sería secante, más secante de 45 grados. Y esto todavía se hizo la reducción, ¿no? Siguiente, reemplazar los valores que tú ya sabes. Esto debería dejarlos a ustedes, creo, ¿no? O se los dejo a ustedes. Se los voy a dejar a ustedes para que ustedes no vayan. Esto ya está fácil, pues. Ya esto ustedes lo resuelven. Me ponen el resultado. Lo que más me importa es esto. ¿Saben? Ustedes ya me dan el resultado. Para que el video no sea largo. Ustedes ya resuelven esta multiplicación. Lo suman. ¿Saben? Ya les he dejado servir. Entonces ahí me marcan la respuesta de la producto número 4. Y ahí me explican por qué es negativo, ¿no? Segundo cuadrante, tercer cuadrante, acá me ponen así, una raíz, ¿no? Cuarto cuadrante, así nada más. Me ponen negativo o no, ¿no? Positivo o no, por el coseno y la secante, ¿no? Algo así. Y a ustedes los roseros me ponen la clave. Marcan la clave de la cuadra. ¿Verdad? Listo. Problema número 5. En el caso del problema número 5, ¿qué nos dice? Nos dice reducir F, que es igual al coseno del coseno de 40 más el coseno de 140. Mira. Más el seno, ¿y quién? Del seno de 70 más seno de 290. Interesante, ¿verdad? Mira, profe, pero ¿cómo voy a sacar el coseno al coseno de una suma? ¿No? Profe, lo tengo que aplicar a este, teoremas avanzados. Esto no lo hemos hecho. Suma de coseno, profe. Coseno de alfa más coseno de beta. ¿A qué es igual? Es igual a dos veces el coseno de la semisuma, ¿no? Por el coseno de la semidiferencia. Alguien lo podría hacer así. Y estaría bien, ¿eh? Le saldría. Le saldría. No, pues es un tema que vamos a hacer más adelante. Pero bueno, le puede salir. Ahora, este, no vamos a hacer eso. Vamos a aplicar reducción al primer cuadrante. ¿De qué manera? El coseno de 140, ¿qué pasa si lo reduces al primer cuadrante? Fíjate. Lo voy a hacer acá al costadito. ¿Está bien? Fíjate muy bien. Coseno de 140, ¿qué es igual? ¿Qué es igual al coseno de 180 grados menos 40 grados? Entonces, profe, el coseno está en el segundo cuadrante, ¿no? Con 140, porque 140 está en el segundo cuadrante. ¿Coseno es positivo o negativo en el segundo cuadrante? Negativo. Entonces, sería menos coseno de quién? De 40 grados, ¿no? Ah, profe, o sea que el coseno de 140 es menos coseno de 40 grados. Claro. Es igual. Ahora, el seno de 290 grados es lo mismo. Ahora, vamos a analizarlo. El seno de 290 grados, ¿a qué sería igual? Sería igual a seno de 360 grados menos 70, ¿no? Menos 70 grados. Y, profe, 290 grados está en el cuarto cuadrante, ¿no? El cuarto. ¿Cuarto es seno positivo en el cuarto cuadrante? No, negativo. Por lo tanto, es menos seno de 70 grados. Ahora, chicos, una duda. Ya encontré la igualdad de cada uno de ellos. ¿Qué tendría que hacer? Reemplazarlo, ¿no? Pero, profe, ¿cuánto es coseno de 40 grados menos coseno de 40 grados? Porque, mira, lo puedo reemplazar, coseno de 40 menos coseno de 40, 0. O sea, ¿cuánto sale acá? 0. O sea, que F, que es igual de frente, ¿ya? Para no estar, pues, si ustedes quieren lo ponen, bueno, el problema sería cual es coseno de 0. ¿No? O de 0 grados, como de 0. Más seno, ¿de quién? A ver, el seno de 70 grados más el seno de 290 grados. O sea, ¿qué es igual esto? Profe, pero seno de 290 es menos seno de 70. O sea, si el seno de 70 menos seno de 70, 0, ¿no? O sea, sería seno de 0 grados. Profe, ¿cuánto es el coseno y el seno de 0? Bueno, algunos aplican su unión, no sé qué cosa, pero acá no, simplemente digo, a ver, 0 está acá, este es 1, 0. ¿No? Este es coseno, él es el seno. ¿Cuál es el coseno de 0? 1. El seno de 0, 0. O sea, sería 1 a 0. ¿Sí? Ya ustedes si están con la otra técnica que no conozco, ya usen. No hay ningún problema. Yo uso la de la circunferencia trigonométrica. ¿Ahí está? Entonces, ah, no, ¿qué estoy haciendo? Sale 1, ¿no? 1 más 0, 1. Lapsos mío, lapsos mío. Listo. Estaba pensando en el oion que acababa en 0, ¿no? 1 más 0 es igual a 1, entonces la respuesta es 1, ¿no? ¿Ustedes encuentran? Entonces, con relación con el primer cuadro también sale. No necesariamente tiene que estar aplicando a veces temas avanzados, que también le sale, ¿no? También le sale, pero así nomás también sale fácil. Listo. Listo. Entonces, eso también le explica, por favor, en qué cuadrante está, o algo así. ¿Eh? Traten de explicarlo bien. Problema número 6. Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar. A ver. Profe. Acá es muy parecido a la anterior, al parecer, ¿no? Muy parecido. Mira. Coseno de 20, coseno de 160, profe. Tangente de 20, tangente de 160. A ver, a ver. Transformalo, profe. Esto es el primer cuadrante. Ustedes también vayan haciendo, ¿no? Esto no lo están viendo. Vayan haciendo. Redúzcanlo al primer cuadrante. Este es coseno, ¿de quién? De 180 grados. Menos 20, ¿no? Menos 20. Profe. 160 grados, es decir, está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, el coseno es positivo, no es negativo. O sea, sería menos coseno. ¿De qué? De 20 grados. Listo. Siguiente. Tangente de 160. Lo mismo, pues, ¿no? Es básicamente lo mismo. 180 menos 60. Solamente que ahora es tangente. No, tangente. Tangente de 180 menos 20 grados. Profe, tangente es positivo en el segundo cuadrante. Tampoco, ¿no? O sea, sería menos tangente de 20. Ahora, profe. ¿Eso qué significa? Que coseno de 20 más coseno de 160, que es igual. Como coseno de 160 menos coseno de 20. Coseno de 20 menos coseno de 20, 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale F? F va a ser igual a coseno de 0. ¿No? Más. Y acá también puedo decir secante. De tangente de 20 más tangente de 160. Pero esto es menos tangente de 20. Tangente de 20 más tangente de 20. 0. Ahora, si el profe sale de 0, sale de 0. Coseno de 0 más secante de 0. ¿A qué es igual? A ver, el coseno es igual a 1, ¿no? O sea, 1 más 1. Pero, ¿cómo es que 1 más 1? Recuerda que la secante es la inversa del coseno. O sea, 1 entre 1, ¿cuánto es 1? Por eso secante es 1. ¿No? Como el coseno de 0 es 1, la secante es 1. 1 más 1. 2. Nada más. La respuesta sale de 0. ¿No? Muy parecido a la 5, ¿no? Muy parecido. Entonces, acá me explican, por favor, en qué cuadrante están. Por qué es negativo, ¿no? Porque la tangente es negativa. Algo así. ¿Eh? Con una breve explicación. Una explicación larga. Compleja. Nada de eso. Ahora, vamos al siguiente ejercicio. Aquí te dice, calcular h, ¿no? Te dicen que es igual al coseno de pi de 30, más el coseno de 2 pi de 30, más el coseno de 3 pi de 30. Y así se decía menos, ¿no? Al parecer tiene una relación, proyección aritmética, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Primero hay que plantearlo en los grados, porque esto está en radianes, ¿no? Vamos a pasar a grados. A ver, el primero es coseno de pi de 30. Como nosotros estamos en otro nivel, por así decirlo, como así, profe, pero coseno de pi de 30, ¿qué es igual? A ver, esto es igual a coseno de pi de 180 grados. Entre 30, 6 grados. Ya, profe. Más, sigamos. Acá sería 180 grados por 2, 360. Entre 30, 12. O sea, sería el coseno de 12 grados, ¿sí? Y creo que va a seguir sucesivamente de 6 en 6. ¿Por qué? Porque, mira, si te das cuenta, coseno de 3 pi de 30 es igual a 18, ¿no? O sea, va a ir aumentando de 6 grados en 6 grados. Pero, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a ser su límite, por así decirlo? A ver, ¿hasta dónde va a ser? Entonces, avanzamos hasta el coseno de, a ver, sería 180 entre 30, 6 por 29. ¿Cuánto sería 29 por 6? ¿Sería 29 por 6 grados? ¿Sería 174? ¿Coseno de 164? Sí, ¿no? Entonces sería coseno de 174 grados. Entonces, a ver, ¿quieren que se den cuenta de algo? Pero, profe, esto está en el, como un ángulo mayor, ¿no? Al parecer, sí, ¿no? Es un ángulo mayor, mayor de 90 grados. Recuerden que la reducción del primer cuadrante cumple desde el, desde el 90 grados hasta 360 grados. ¿No es así? O sea, las propiedades que hemos estado viendo hasta el momento, ¿no? En algunos casos, no en todos. Ahora, lo siguiente sería decir, quiero que me digas quién es el anterior de acá. Ahora, como métal de 6 en 6, quiero hallar el anterior de este. ¿Por qué? Porque quiero que te des cuenta de algo muy importante. Mira, coseno de 174, el anterior sería coseno de, si le quitas 6, sería coseno de 168 grados, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque, mira, me estoy dando cuenta que los que están a los extremos, ¿cuántos suman sus grados? 6 más 174, 180. Sospechoso, ¿no? 12 más 168, 180. Sospechoso. Y el anterior a él es 160. 162. 162 más 18, 180. ¿Por qué sospechoso? Porque cuando tú pases este 174 grados al primer cuadrante, ¿en qué se va a convertir? Mira, el coseno de 174 grados se va a convertir en esto. Tú sabes que cuando tú reduces el primer cuadrante sería coseno de 174 grados, entonces es igual al coseno de 180, menos 6 grados, para que lo entiendas, ¿ah? Se lo voy a poner así. Profe, pero el coseno en el segundo cuadrante es negativo, sería menos coseno de 6 grados. Y lo mismo sucedería para el 168, ¿no? Coseno de 168 se volvería, profe, coseno de 180 menos 12. Pero como el coseno es negativo, sería menos coseno de 12. De frente, ¿eh? Y así sucesivamente va a ser menos coseno de 18, y va a seguir disminuyendo, 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 disminuyendo. Entonces, ¿qué sucedería? Como este es menos coseno de 6, con el coseno de 6, ¿cuánto sería? Coseno de 6 más coseno de 164, como es negativo, sería 0. ¿No? Coseno de 12 más coseno de 168, sería 0. Coseno de 18 más coseno de 162, también sería 0. Y así sucesivamente, se van a ir eliminando 1, 1 por 1, ¿no? Hasta que llegue a la mitad, ¿cuánto? Hasta que llegue a la mitad, al parecer. Pero bueno, al parecer, eso sería, eso sería todo, ¿cuánto? Eso sería todo. Claro, creo que ahí quedaría, si no me equivoco, ahí quedaría en esa parte. A ver, por último, hay que tener cuidado de marco, ¿eh? Tenga mucho cuidado de marco. Profe, ¿los términos son equitativos? O sea, ¿se eliminan todos? No. ¿Cómo saber si son, si hay un término en el medio o no? Porque cuando tú dividas estos dos, o sea, los dos extremos entre dos, te va a dar el término medio. 6 grados más 164, 180. Entre dos, 90 grados. O sea, ¿quién está en el medio? El coseno de 90 grados. Y justamente ese es el término que no se va a eliminar. Es el único término que no se elimina. Todo lo que está acá a su izquierda y todo lo que está a su derecha se elimina mutuamente. Menos el de acá. Pero ¿saben cuál es lo curioso? Que el coseno de 90 grados, ¿a qué es igual? Coseno de 90 grados es igual a 0, ¿no? Entonces, no hay problema. Como es 0, 0 más todo que te va a salir 0, sería 0. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuánto sale de h? H es igual a 0. Listo. Entonces, creo que nada más. Eso sería todo, ahora sí. Listo, chicos. Problema interesante. Ahí me explican, por favor, lo que he hecho. Y también me hacen una explicación de acá. Problema número 8. The last problem. O sea, the last problem of today. Of this week. Y se preparan para si se me ocurre, por favor. Porque va a estar interesante. A ver, el último problema. ¿Qué te dice? En el caso del último problema, lo está diciendo. Profe, h es igual a seno de pi de 30, más seno de 2 pi de 30, más seno de 3 pi de 30. Sucesivamente, es el seno de 59 pi de 30. Entonces, como nosotros ya dominamos el arte de los radianes a grados, decimos. Profe, ¿este es seno de quién? 180 de 30 sería seno de 6 grados. ¿No? Es muy parecido al anterior, ¿no? Más seno de 12, ¿no? ¿Es igualito? Es igualito, ¿no? Entonces, ya sabemos que este seno de 12. Bueno, al menos los radianes sabemos que es de 12. El otro seno de 18 grados. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde? Hasta el 59 pi de 30. A ver, déjame corroborar si es el mismo que es el de arriba. No, no. Es otro. A ver, a ver, hay algo diferente por acá. En el caso del 59 pi de 30, ¿qué sería igual? A ver. Sería 59 pi de 180 de 30, 6. 59 por 6 serían 354 grados, si no me equivoco. ¿No? Seno de 354 grados. Entonces, ahí está. Listo. Entonces, eso sería el valor. Ahora, como en el anterior caso, ¿qué nos damos cuenta, chicos? Que la suma de los ángulos, solamente de los ángulos, ¿ah? 6 más 354 te da 360. Ahora, fíjate en otra cosa más. Como a base de C6, ¿cuándo sería el anterior de 354? Sería seno de 348, ¿no? Seno de 348 grados. Entonces, vamos a ir aumentando así, ¿no? Entonces, 348 grados más 12, 360 grados. Ah, mira. Entonces, ¿qué pasa si hago una reducción al primer cuadrante? O sea, de 354. Vamos a hacer una pequeña prueba para que vean que es lo que cumple. Si lo redujo el primer cuadrante, me queda que esto es igual a seno de 360 grados menos 6. Entonces, sería menos 6. ¿Y esto sería igual a qué? Sería igual a, profe, 354 está en el cuarto cuadrante. Pero el cuarto cuadrante es seno negativo. O sea, sería menos seno de 6 grados, ¿no? Ah, mira, profe. Menos seno de 6, ¿sale esto? Claro. ¿Y el último, el segundo? ¿No? Estamos probando, ¿no? Los demás valores van a ser igualitos. Seno de 348 sería 360 menos 12. El seno negativo va a ser en el cuarto cuadrado, o sea, sería menos seno de 0. ¿Qué significa eso? Que se elimina, ¿no? Se elimina el seno de 6 con el seno de 354. Seno de 12 con seno de 348. Y así sucesivamente. No sucesivamente, sucesivamente. Ahora, profe, ¿pero el término medio cuál es? Ya sabes. Suma los extremos y divide entre 2. Entonces, 6 grados de 354 sería 360 menos 12, 180. O sea, el único que no se va a eliminar va a ser el seno de 180 grados, que está acá. ¿Está bien? La pregunta es, ¿cuánto es seno de 180 grados? En este caso, si no me equivoco, el seno de 180 grados sería... A ver, vamos a ver. Mi circunferencia de trigonométrica sería coseno, seno. Cero también, ¿no? Cero. O sea, el seno es cero. Por lo tanto, todo se elimina. Como todo se elimina y este es cero, la suma otra vez de h cuando vale cero. ¿No? Entonces, todo fresh. ¿Cuándo sale la 8? La 8 sale B de BB. ¿Ve? ¿Listo? Entonces, eso sería todo, chicos. Eso sería todo por esta vez, al menos. Bueno, entonces, ya saben, prepárense. Explíquenmelo esto, por favor. Bien. Son muy parecidos los ejercicios. No hay tarea para esta vez. Bueno, no va a haber tarea este mes, al menos. Pero sí les voy a explotar bastante los ejercicios. Así es que espero una buena explicación y que hagan bien su examen. Listo, chicos. Entonces, espero que hayan repasado o aprendido algo nuevo. Quizás, quién sabe. Y ya nos estaremos viendo en la próxima clase. ¿Vean, chicos? Pueden ser bastante, chicos. Chau, chau.